y hoy vamos a continuar con nuestro invitado de lujo con rey culé del canal culés del pueblo un canal que os vuelvo a recomendar que os suscribáis porque es un pedazo de canal con mucha actualidad del barça con muchos invitados con unas entrevistas muy 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 buenas con unos comentarios bueno rey culé muy buenas qué tal muchas gracias aquí estamos acá para para seguir hablando me halaga mucho que me has invitado te digo estamos contentos y bueno aquí estamos para hablar un poquito de mí un poquito de balsa un poquito de todo el anterior día dejábamos en una selva con me parece que erais nueve colombianos y siete paquistaníes y que los supuestos coyotes los supuestos guías se habían abandonado bueno nueve cubanos incluido a mí mi padrastro y dos colombianos que eran los guías y los siete de pakistán de cubanos sí perdón y cómo os las arregláis para para llegar a panamá en medio de la selva sí bueno obviamente fueron ocho noches estuvimos ocho días al principio bueno arrancó la travesía y nosotros íbamos con teníamos una lata de bueno teníamos una bolsa de de latas de con comidas obviamente al principio íbamos con los guías pero íbamos un paso lento algunos chicos no iban al paso y los guías pues querían desesperado dejarnos ya en tierra panamá esta selva darían una selva complicada obviamente pero qué pasa que los guías cuando ya es selva es selva pero hay algo que divide panamá y colombia y entonces hasta ya no cruzan tienen miedo que lo agarren y obviamente pues cuando nos vinimos a dar cuenta pues nos dejan votar esto fue como nosotros estuvimos con ellos aproximadamente cinco o seis días pero ya el al al séptimo al sexto día creo que ya ellos nos abandonan obviamente estuvimos dos días caminando sin ellos y recuerdo muy bien una parte curiosa de la selva que que cuando se hacía oscuro no se veía nada yo que estaba al lado mí no lo veía no lo veía no lo veía y yo recuerdo que yo le decía gracias a dios por permitirme llegar a la noche y cuando amanecía que me despertaba le decía gracias a dios por permitir amanecer con vida y poder respirar durante todos estos días como dormíais teníais algún tipo de tienda de campaña ver a la intemperie no yo dormía la intemperie con mi padrastro y otro amigo cubano pero habían tres cubanos que sí dormían los tres en una casita de campaña ellos sí que se habían preparado ellos sí venían nosotros no nosotros veníamos al garete nosotros veníamos y bueno yo dormíamos ahí con bichos con animales con cosas pero yo estaba tan cansado Pablo que yo se me quedaba dormido yo digo bueno si no amanezco bueno no sientes no no sientes obviamente y bueno recuerdo recuerdo que estuvimos caminando por horas por horas por horas por horas y teníamos mucha sed mucha sed y había unas matas no sé si unas plantas que guardan el agua de lluvia por tiempo que se le queda adentro no sé si has visto estas plantas recuerdo que tuvimos que beber de esta agua aunque sea el agua era negra sucia pero no las pasamos por la lengua y no puedes creer que ese poquitico te saciaba la sed pero era una sed interminable y lo más duro era que escuchábamos el agua del río escuchábamos el agua del río pero no veíais el río pero no llegaba el río estuvimos casi un día entero casi te lo juro más de más de medio día caminando casi 15 horas y no encontrábamos el río cuando ya llegamos a ese río tengo por ahí la foto se la puedo enviar en privado y fue una alegría llegamos todos ahí contentos tomamos esta agua del río obviamente alegres porque no encontrábamos el río no encontrábamos teníamos mucha sed y bueno son momentos que uno recuerda que yo creo que son cosas de Dios porque tristemente en esta selva se han muerto cubanos hermanos se han muerto personas y yo tuve el privilegio de contarte hoy esta historia de estar aquí y estar vivo obviamente después que pasamos estos ocho días horribles que ya nos quedamos a la deriva recuerdo que un cubano alguien dice mira ahí hay humo y si hay humo hay personas obviamente no y cuando miramos así eran unos indios eran indios era como una familia con el niño con la mujer el hombre y todo andaban con taparrabo pero estos eran indios civilizados y cuando ellos nos ven era como que ya ellos nos estaban esperando como que se dedicaban a y ahí estuvimos y les dijimos bueno queremos ya irnos y ellos nos dijeron tranquilos hablaban español por lo que comentas tenían su idioma pero también hablaban español y nos dijeron vamos a terminar esta noche aquí creo que esa fue la séptima noche y al otro día pues ya nos vamos nosotros estábamos desesperados por irnos ya de ahí y recuerdo que ellos con unos punzones se tiraron así como al río y cazaron unos pescados y nos hicieron unos pescados bien ricos nosotros estábamos muertos del hambre obviamente y hasta limón y todo tenían hermano y esto fue increíble y se me olvidó contarte la parte más delicada de la selva fue el saltillo de la muerte hay un lugar que le dice el saltillo de la muerte el saltillo de la muerte y señores el saltillo de la muerte es un lugar donde era muy complicado pasar por ahí no sé por qué estos guías nos llevaron por ahí pero era un barranco ¿no? y si resbalas te caías y era difícil donde aguantarte porque era vertical y tenías que era bien complicado ¿no? y yo recuerdo que le preguntamos al guía en ese momento no nos había todavía abandonado le preguntamos si alguien se cae de aquí para allá ¿qué pasa? ¿no? ¿cómo salimos? y él dice bueno primeramente si caen vivos si quedan vivos y tienen suerte pues le tiraremos lata o algo para que sobreviva ¿no? pero 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 si te caes aquí y obviamente pues mi padrastro le tiene miedo a las alturas ¿sabes? y y yo recuerdo que yo iba atrás y él iba adelante con otro cubano porque hicimos amigos recuerda que eran siete cubanos más y y él me hace cuenta que el chico le dijo no espera a tu a tu jastro porque esta parte estaba bien o sea no me arriesgo ¿no? y bueno ahí fue un fue fue complicado ese momento estuvimos Ariasor ahí porque obviamente pasar por ahí tenía vértigos y bueno tomamos la decisión y le dijo vamos a hacerlo vamos tranquilos confía en mí y y logramos pasar poco a poco yo me lo puse adelante y yo iba atrás le empujaba así por atrás por el trasero yo poco a poco le iba y le decía tú si tú resbales que me caigo soy yo yo no sé dónde saqué el valor yo también obviamente tenía miedo lo que no le iba a decir ¿no? y tuvimos que hablar fuerte ahí tuve que hablar fuerte para que pensara en su sueño pensar en Estados Unidos porque obviamente cuando cuando uno tiene vértigo y tiene este tipo de cosas es complicado ¿no? hay que entenderlo y logramos pasar esa fue una de las experiencias más difíciles que tuvimos en la selva porque si resbalaba yo me caía yo si si te caía si lo que te decían los guías si caes vivo ya te tiraremos latas si caes vivo ¿no? si y esa parte fue muy cómica hay una anécdota porque yo era el que iba con el saco de de latas ¿no? y y obviamente le dije a uno de ellos no tiene que porque yo no puedo con los dos por aquí o es el saco o se cae mi padrastro para afuera o se o se caen las latas porque es que no puedo con los dos porque yo iba ¿sabes? mira yo perdí mi mis papeles de mis títulos de de técnico medio que yo estudié agronomía perdí muchas cosas ¿no? y es curioso te vas cambiando de zapato te encuentras zapato en la selva de otras personas que han pasado yo me cambié ahí de zapato que eran menos resbalosos con lo mínimo vas llegando sin nada prácticamente porque me entra menos peso ¿no? obviamente y bueno yo andaba con con este saco de latas que traía para poder lo que sea y tuvimos que yo tuve tuvimos que las latas se tuvieron que quedar porque no podía pasar con los dos ¿sabes? sí, sí y yo era el único que cargaba las latas o sea el único de todos de toda la tropa que ibais allí sí porque es que era un viaje exalto yo realmente te puedo decir no por alarde pero yo creo que ahora no estoy en condición física de hacerlo ¿no? pero yo en ese momento creo que 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 yo iba a preparar yo tenía una mentalidad de verdad lo que me hizo a mí poner los pies sobre la tierra fue cuando me agarró el cubano que me agarró y me dijo oye fíjate donde pisa y eso no y yo dije no ya yo claro con esto yo claro con esto menudos ocho días madre mía mi convicción era llegar junto los dos por eso yo siempre a la par con él éramos yo y él y llegamos los dos o no llegábamos yo nunca lo iba a abandonar nunca 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 más adelante te contaré lo que pasó en otro país donde a él lo agarran y a mí no me agarran y yo sigo y yo viro después de estar con los los indígenas que de comerte ese pescado tan tan bueno por fin llegáis a Panamá por fin empezáis a ver gente y allí en Panamá ¿cómo os desenvolveis? ¿qué es lo? sí recuerdo que todavía tengo una foto donde donde bajamos por el río en una panga se llama que era una lancha de esta así larga de madera y le entraba agua a mí me da mucho miedo el río ahí es donde yo tenía mucho miedo y yo tenía una cara pueden ver ahí a ver si después te puedo enviar a ver si yo logro buscar esta foto navegabais navegasteis en el río sí íbamos lo más abajo así un río abajo y obviamente íbamos así y se movía y íbamos a un pueblito que se llamaba Barranquillita de Colombia no sé si buscarlo en el mapa pero recuerdo que se llamaba Barranquillita había una cobra una serpiente que le decían veinticuatro horas ¿sabes? si te mordía tenías veinticuatro horas para el antídolo si no te mueres obviamente y llegamos ahí después que esto después de que los indios nos recorren al otro día nos guían hasta la panga y ahí llegamos a un pueblo de este que se llamaba Barranquillita estuvimos ahí no recuerdo si dos tres noches y de ahí nos entregamos con los militares obviamente sí ya nos entregamos con los militares este es el principio de Panamá no recuerdo ahora el el nombre obviamente ahí estuvimos como cinco o seis días para que nos dieran un salvoconducto para poder pasar para poder llegar a la capital a Panamá ciudad de Panamá y poder seguir nuestro viaje que era el objetivo ahí estuvimos en Panamá creo que estuvimos cinco o seis días cinco o seis días perdona Rey para que te den el salvoconducto presentasteis el pasaporte cubano y así y ya os os daban el salvoconducto obviamente nos tuvieron ahí retenidos verificaron que éramos cubanos enseñamos pasaportes ahí pudimos bañarnos era como un campamento donde donde nos donde ahí las fechas exactas no las recuerdo pero creo que estuvimos ahí cinco o seis días llegamos a y nos soltaron pudimos viajar no recuerdo ahora si obviamente fue en 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 guagua como le decimos nosotros no sé cómo le dicen en autobús en autobús en autobús que le dicen y llegamos estuvimos en el mall de Panamá llegamos sin un dólar no teníamos ni un dólar no sé cómo explicarte pero no teníamos ni un dólar estábamos en el mall de Panamá con un imagínate con un talaje con una pinta eh sí de por diosero de por diosero y lo y esto lo más bonito o lo más triste de esta historia es que llegamos yo mi padrastro y hicimos amigos con otro amigo cubano eh Inti le decían y los otros cubanos siguieron adelante obviamente tú te vas despidiendo tú te vas porque tienen el dinero ¿no? y si tú no tienes el dinero tienes que quedarte ¿no? eh recuerdo el señor que estuvo en la semana con nosotros que tuvo que quedarse en Panamá a trabajar y después me lo encontré un día por acá de Estados Unidos o sea tuvo que quedarse casi un año imagínate lo triste ¿no? imagínate lo triste por eso eh una de las personas más importantes que quiero agradecer es mi mamá en este viaje si mi mamá y si los amigos que nos ayudaron que mandaron el dinero a mi padrastro y obviamente mi mamá nosotros no hubiéramos estado en este país no hubiéramos estado ella nos mandó dinero por dinero cada vez después bueno yo ya he estado unido con dinero ¿qué te puedo decir? gracias a ella llegué como con 250 dólares a Miami entonces te digo en Panamá no teníamos ni un dólar o sea no teníamos ni yo ni 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 que se juntó con nosotros ni mi padrastro pero no teníais ni un dólar pero tu madre los amigos de tu padrastro tampoco sabían que que estabais allí ¿cómo conseguís contactar con escúchame estamos y entonces en ese momento nos despedimos de los otros cubanos creo que no recuerdo bien se salieron porque te van soltando a medida que entienden el campamento ¿no? te van soltando y tú te vas despidiendo y después bueno te lo vas encontrando más adelante ¿no? era bien bien bonito porque te vas encontrando por cada país los amigos que tú vas conociendo y bueno teníamos que pedirle dinero a alguien para poder llamar acá a mi mamá y decirle que nos mandara dinero ¿no? recuerdo que fuimos a un restaurante y le pedimos comida y nos dijeron que no le pedimos fregarle los platos limpiarle y si nos podía regalar algo y no 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 y yo tenía como algo nos quedaba una enguatada una chaqueta así media y tampoco y bueno teníamos pena y yo dije bueno yo voy a pedir y yo recuerdo que venía una persona así caminando y bien fuerte así y yo dije bueno tiene como parece cubano ¿qué tal? y recuerdo que le dijo oye mira nosotros somos cubanos y tal pudiera regalarnos 50 centavos o algo para hacer una llamada para que y recuerdo que me regaló como un dólar o dos dólares y nosotros estábamos muy contentos con dos dólares nosotros tres ¿no? y y Inti Inti el amigo de nosotros que conocimos que que venía en la selva él llamó a su familia le pidió dinero mi padrastro llamó a sus amigos le pidió dinero yo llamé a mi mamá también y el primer dinero que llevó fue el de de Inti que bien y cuando llegó el dinero que había de una western el otro problema era cómo cambiar cómo poder cobrar el dinero imagínate lo complicado entonces teníamos que llamar a alguien para que nos cobrara el dinero no porque no estábamos legal en el país o sea imagínate la traba era bien complicada hermano bueno pudo cobrar el dinero él y nosotros todavía pues tuvimos él nos esperó él nos esperó nosotros nos vivimos a separar de él en Nicaragua fue que él no por equipo yo no 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 él siguió adelante en Nicaragua y pero desde Panamá hasta Nicaragua él siguió con nosotros y bueno él ahí lo primero que hicimos recuerdo fuimos a un restaurante es que andábamos en el mall recuerda que estábamos dentro de un mall el mall de Panamá y compramos como 15 pollos de estos fritos como 5 o sea compramos compramos como para cada uno era de 7 8 8 pedazos de pollos para cada uno con el dinero que le llegó a él y ahí comer increíble que rico que rico ese pollo nos duró creo que hasta hasta Costa Rica ese pollo hermano comimos con un anhelo y bueno después pues pudimos cobrar el dinero que me mandó mi mamá no sé 200 300 500 no recuerdo cuánto pero finalmente el dinero como lo cobrasteis cobrasteis algún panameño os ayudó para cobrar un panameño gracias quiero agradecer a cada porque cada persona en cada país nos ayudó en algunos países pudimos cobrarlo le decíamos mira te vamos a regalar algo a la misma persona no recuerdo bien pero en algunos casos pudimos cobrar pero siempre fue un problema y el otro problema era también la moneda porque creo que en Guatemala era en Guatemala era complicaciones que era bien difícil y obviamente de ahí te puedo decir que la mejor frontera la mejor frontera para cruzar de Panamá a Costa Rica o sea la frontera más caminando pudiste pasar por la frontera normal enseñando pasaporte y ya está no 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 de Panamá para Costa Rica la mejor frontera que te puedes encontrar o sea imagínate que tú estás ¿cómo deciste? es como cruzar ¿cómo te puedo creer? es como cruzar la calle una tienda donde venden cosas aquí mira oye estás aquí y tú te pones al lado ya a unos metros oye estoy en Panamá oye estoy en Costa Rica y fíjate que las personas voy hasta Panamá un momento a almorzar ya vengo y eran unos metros y no había guardia no había nada o sea la mejor frontera te lo digo así de corazón lo que pasa es que Costa Rica como es caro tú ibas a Panamá y almorzabas y fue la frontera más que yo me quedé impactado yo me quedé impresionado fíjate si es así que nosotros estuvimos en un hotel nos quedamos esa noche la última noche en un hotel en Panamá cerca de la frontera con Costa Rica y a mí se me quedó una enguatada un abrigo que era me gustaba mucho me lo había regalado el amigo que te acuerdas el amigo que la primera hora de la entrevista que te dije que me dio consejo sí, sí el colombiano el colombiano bueno él me había regalado este abrigo y ese abrigo a mí se me queda en el hotel y yo estaba en Costa Rica en la frontera y le dije a mi barato se me quedó y me dice oye tú estás loco y yo le dije espérame aquí yo cogí un taxi solo solo imagínate el riesgo pero yo estaba tan yo cogí un taxi solo y le dije al taxi te voy a dar 10 dólares no me acuerdo para que me lleves hasta este hotel y me devuelvas para la frontera me esperes es rápido y así fue pero cómo tú te vas y ellos me esperaron ahí llegué ahí un momentico estaba el motel y ahí mismo había dejado el abrigo ahí en la cama se me había olvidado lo recogí monté en taxi y me volví sin pasar nada y para Costa Rica y para Costa Rica o sea la frontera más te lo digo te lo digo cualquier persona que haya pasado por esa frontera te lo puede colaborar de verdad que sí de verdad que sí en Costa Rica el siguiente país al que teníais que ir era Nicaragua y ahí también vais en autobús sí bueno en Costa Rica estuvimos dos tres días en Costa Rica había una casa de personas que se dedicaban al tráfico también llegamos a esta casa un poco asustados pero nosotros no queríamos guiarnos por porque estuvimos obviamente estuvimos dando dinero a policía todo el mundo era nuestro enemigo desde policía todos eran corruptos desde los guías desde todo cualquier persona te podía cuando eres inmigrante y estás en esta travesía travesía es complicado ¿no? y obviamente en Costa Rica tratamos de llegar a la capital a San José ahí estuvimos igual no mucho en Costa Rica porque era bien caro es caro Costa Rica para mí de los países así que más desarrollo vino sin ofender ni nada pero caro ¿no? y estuvimos ahí creo en esta casa donde donde decidimos abandonar recuerdo que era bien tarde de noche y había una casa que había demasiadas personas te puedo decir unos 25 cubanos cantidad de gente y yo dije yo creo que aquí no es el el camino ¿no? porque conocía un lugar donde desde Costa Rica te llevaban directo a Guatemala algo así ¿no? sin atravesar por Nicaragua y Honduras claro sin atravesar por Nicaragua y Honduras y nosotros no confiamos y yo hicimos así miramos un momento y nos escapamos nos escapamos los dueños nos escapamos abrimos la puerta y nos mandamos empezamos a gritar y nos mandamos a correr imagínate tres cubanos en medio de la nada en medio de la deriva con un palo corriendo por por San José por Costa Rica y no sabíamos por dónde íbamos a ir y ya después recuerdo que esa noche caminábamos así en una calle silenciosa asustados y de momento venían dos hombres para arriba de nosotros nosotros con el corazón venían dos personas y nosotros decían bueno no sé si nos van a atacar y nos pasaron por al lado así y no nos hicieron nada llegamos a un lugar no sé cómo terminamos llegando como un pueblo así porque es que era tan oscuro y no veíamos nada ¿no? y y y tuvimos esa duda así y esperaba que amaneciera pero ya se amanecía nos podían ver y no podíamos escaparnos de esa casa ¿no? porque obviamente es un negocio y es dinero por cada inmigrante ¿no? y llegamos a un lugar donde habían como sin mentirte habían como once o doce personas y nosotros llegamos ahí a preguntar oye ¿ustedes conocen dónde podemos mira somos yo no sé cómo no nos hicieron esas personas nada eran como personas normal que estaban fuera de su casa ¿no? un barrio y de momento ellos nos miraban así serio bravo y no nos decían nada y él decía mi padre mira vámonos vámonos aquí y llegamos a un lago era un lago al final como era tan oscuro que no sabíamos qué era llegamos aquí le dije mira vamos a quedarnos aquí vamos a vamos a quedarnos aquí escondidos nos metimos detrás de unas casas se veía como pensábamos que era como una playa y lo que era un lago cuando amaneció y ahí yo me quedé dormido igual que nuestro amigo Inti y cuando amanecimos en la mañana vimos que era un lago grandísimo y mi padrastro me cuenta que de madrugada o sea que al rato de yo quedarme dormido y el amigo de nosotros él estaba despierto y él vio a una persona un tipo parece que era el dueño de la casa alguien con una linterna y con un machete sí y a mí estaría pensando quién se mete aquí en mi en mi propiedad yo estaba dormido él estaba despierto porque él no quería dormir o tenía miedo no sé y él cuenta que el tipo se acercó a a nadas y él se hizo como el dormido y el tipo alumbró con la linterna y nos vio durmiendo y después y con un machete dio el espada y se fue y nos dejó así y cuando me contó esto y él estaba como asustado y dijo gracias que dio la espada y bueno de ahí de ahí logramos cruzar de ahí logramos cruzar y terrible terrible a Nicaragua otro país más y bueno en Nicaragua me imagino bueno también en autobús también al contactando con algún tipo de de personas que os ayudarían a pasar como siempre con el nosotros teníamos el mapa obviamente ahora yo no recuerdo muchos nombres teníamos los nombres por dónde llegar por dónde pasar y ya en Nicaragua pues cubrimos un autobús de estos que 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 andaban con con gallina con animales cantidades nosotros andábamos no sé y pasamos directo atravesamos toman agua y llegamos casi a la frontera con con Honduras y cuando estamos llegando así ya para cruzar esa parte de la frontera parece que nos alguien nos echa para adelante y y de la nada cuando ya estamos a punto de cruzar esa parte de de Nicaragua para Honduras aparecen unos policías y nosotros pues nos nos mandamos a correr obviamente asustados y nos tiran hasta tiros nos tiran tiros oye párate párate y yo veo que ya bueno los tiros fueron al aire o fueron a intentar daros yo creo que fueron al aire yo creo que fueron al aire para asustarnos porque obviamente yo no no nos hirieron ni nada pero sí sentí varios varios disparos ¿no? y bueno cuando yo veo que cogen a mi padrastro cogen a nuestro otro amigo yo obviamente pues la idea es llegar juntos también me paro pero pero diste la vuelta imagínate que ahí estuvimos muy a punto de llegar a Honduras y desde esa frontera desde ahí nos devuelven todo en un autobús preso para Nicaragua ¿entiendes? para Managua para la capital o sea punto de cruzar a Honduras os detienen y volvéis a Managua nos devuelven para atrás y ahí estuvimos en 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 estuvimos 12 días 12 días detenidos detenidos ahí en el calabozo en una cárcel era como especie de cárcel campamento para los que retienen ahí obviamente había que pagar un salvoconducto de 96 dólares algo así el cual nosotros no teníamos también estábamos a la espera de que de que nos nos mandara dinero mi mamá obviamente en cada país nos ayudó nos mandó dinero estuvimos 12 días hasta que nos soltaran hasta que nos dieran este papel ¿no? pero en ese transcurso yo me enfermé yo no sé cogí un virus o no sé si fue de la selva o del agua de río que bebí brother que por primeras veces en mi vida recuerdo que ahí fue donde yo me puse sueros yo nunca en mi vida me había puesto sueros mi padrastro ahí yo tenía fiebre volada volado en fiebre y la reja ahí él gritó porque no me querían atender y yo le decía así le decía no tenía ni aliento le decía me voy a morir no puedo más o sea yo lo que le pedía era que me atendieran que ya no podía sentir era un malestar que nunca es en mi vida he sentido no sé cómo explicarte y cuando ya vino una doctora así y yo no comía lo que te daban era una rajada de pan arroz blanco y un pedazo de queso blanco así yo no podía comerme eso estuve 12 días prácticamente que no me puse muy flaco muy flaco ahí donde peor la pasé fue en Nicaragua ahí casi me muero esta bacteria me sí eso fue como al sexto séptimo día bueno me pusieron suero me mejoré me fui recuperando y bueno ya cuando nos soltaron era una alegría inmensa nos alquilamos estuvimos en un hotel de ahí íbamos a esperar que sea de día y logramos cruzar para Honduras Honduras igual Honduras no hubo mucho problema igual el proceso de esperar este salvoconducto obviamente fueron 48 días fue lo que recuerdo perfectamente hay siempre cosas que se me va a olvidar Pablo cosas que anécdotas que va a pasar que se le olvida a uno de Honduras recuerdo así que no hubo mucho problema igual todo esto obviamente fue en autobús imagínate sin poderte bañar sin poder comer bien sin poder pasando series de necesidades ¿no? y de ahí llegamos a Guatemala y logramos llegar a la casa del emigrante en Guatemala en la capital la ciudad de Guatemala Guatemala porque ya no podíamos más y bueno llegamos ahí y cuando entramos había más emigrantes ahí solamente te dejan estar 72 horas o sea sabes no puedes estar más de 72 horas ahí es como una de estos cristianos donde te dejan bañarte donde te dejan te dan comida y tú te alivias ¿no? y bueno ahí mi mamá me recuerdo que me mandó dinero pudimos recuperarnos y ahí bueno obviamente en este transcurso nos detuvieron te detienen policías tienes que darle dinero te envíen dame 100 o 200 tienes que dárselo para que tú al final el objetivo de uno es llegar es seguir adelante y después de ahí de la casa del emigrante de Guatemala llegamos hasta la frontera el mismo Guatemala la casa del emigrante porque son dos casas del emigrante de Guatemala una frontera con México y otra en la ciudad de Guatemala en la capital recuerdo que ahí compramos un pollo delicioso ahí en la frontera de Guatemala en la segunda casa del emigrante estuvimos ahí como dos tres días ya en Nicaragua recuerda que nuestro amigo había seguido adelante si ahí estaba solo con tu padrastro volvíamos a ser yo y él solo obviamente y yo recuerdo cuando hablaba con mi mamá que me decía que mi mamá lo que me pedía era que lo trajera a San Isar porque nunca lo dejara que no lo abandonara nunca obviamente yo le decía a ella tranquila que llega conmigo y ahí nos comimos un pueblo más rico y ahí estuvimos igual tres días cuatro días en esa casa porque no queríamos estar mucho tiempo obviamente y ahí recuerdo que cruzamos en un río en una cosa que se llama panga que le dicen panga para cruzar para México y es un hombre con un palo así largo y le va haciendo así ¿no? sí y tú te sientas así es como como las mismas balsas de Cuba que es con goma de llanta de camión pero bien grande esta era bien grande tenía una rena en medio y entonces tú te sientas en la en esta goma y ellos te van yo como ya había estudiado recuérdate que yo de Colombia ya había estudiado todos los precios y tal pero ahí hay personas que han pagado cantidad de dinero superante por esto por cruzarte este pedazo hasta México y a nosotros cuando nos fueron a decir no, no, no esto vale tantos quensales si no recuerdo bien creo que es la moneda de Guatemala pero aquí hay personas que le han cobrado hasta 500 hasta 1000 dólares o sea para cruzarlo y yo dije no, esto lo que vale son porque esto lo utilizan personas normales comunes de aquí de Guatemala para cruzar y vale no sé 100 quensales o no vale mucho y yo le dije mira, te vamos a dar 100 dólares por los dos te vamos a dar esto y sí tómalo porque había más personas cruzando ok y bueno ahí nos cruzaron a México y ya cuando llegué a México yo estaba muy contento y te quiero decir por qué sí, te quiero decir por qué Pablo porque yo decía después de aquí ya yo sé que es Estados Unidos o sea ya no hay otra frontera que cruzar ya no hay otra preocupación ya no hay más nada o sea cuando ya yo estaba en México yo me sentía muy contento me sentía ya como como saciado fíjate que ya no tenía nervios no tenía porque ¿por qué razón? obviamente siempre asustado hasta el último momento estuvimos casi a punto de que nos raptaran a punto de que nos raptaran ya cruzando para Estados Unidos en una guagua sí, porque en México en México es complicado yo te puedo decir que yo he estado en México viviendo un medio año sí y sí es complicado pero bueno una vez ya entras en México México me lo conozco un poco más ¿recuerdas? porque he estado me imagino que sería por Chiapas puede ser exactamente sí señor por Chiapas estuvimos en Tapachula estuvimos presos ahí estuve 12 días también recuerdo muy bien que yo pasé mi cumpleaños ahí el 15 de octubre y al otro día un 16 de octubre es que me dicen Reinier Lázaro y nos sueltan pero ahí estuvimos 12 días ahí la comida era muy buena ahí Estados Unidos le pagaba a México por cada cubano no sé tanto dinero había un negocio y obviamente estuvimos ahí 12 días los cubanos ahí era una prisión prácticamente había más indocumentado de otros países Centroamérica de todos lados nosotros nos tenían en celda de a 10 nos tenían separados estaba muy asustado también ahí en su momento porque a las 3, 4 de la mañana abrían la celda y te deportaban para Cuba te deportaban había gente que la deportaban y yo decía bueno yo no quedé viendo nada en Cuba y estuvimos con esa incertidumbre hasta los 12 días también teníamos miedo también sí también teníamos miedo que a él lo soltaran y a mí no y viceversa pero cuando en la lista nos dieron los dos nombres fue genial fue una sensación recuerdo que llegamos a a Matamoros entramos por Tensas Matamoros un 18 de de octubre sí señor sí señor un 18 de octubre del 2012 porque el 15 de octubre fue mi cumpleaños que la pasé adentro fue uno de los peores obviamente triste pero al otro día mi regalo fue que nos dieron la libertad entonces ahí fueron como tres días del 16 al 18 en autobús imagínate viviendo un momento ahí en México cuando estuviste ahí retenido creo que tuviste un pasatiempo ¿no? ¿no empezaste ahí a jugar al ajedrez con compañeros? sí yo 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 jugué al ajedrez ahí obviamente en estos 12 días pasaban de todo mi padrastro pues conocía gente cubano yo yo era yo soy más de me cuesta social ¿no? ya cuando me sabes y como yo andaba en otra cosa estuvimos ahí recuerdo que jugué ajedrez sí recuerdo que conocí también personas de de pandillas personas ¿sabes? que me hicieron me hicieron un dibujo muy bonito lo tengo por ahí a a bolígrafo ¿no? para mi mamá yo le pagué no me cuento dinero ahí yo me la pasé jugando ajedrez prácticamente sí en esta prisión de Tapachula pero yo como te decía yo estaba tranquilo porque ya sabía que era de aquí era otro país de aquí ya no había más más problemas recuerdo ahora que que se me olvidó como te decía muchas cosas nosotros en la selva tuvimos un tecado con otro paisano con otro cubano recuerdo que había un una loma que había que subir y él estaba gritando desde atrás que era muy oscuro ¿no? y que que se apuraran y cuando y yo recuerdo mi padrastro le dice oye espérate que no se ve y él le le grita y él le dice cuando lleguemos arriba nos veremos las caras y bueno cuando lleguemos arriba yo estaba preparado yo me quito la mochila y y le parto para arriba yo tenía en la mochila un cuchillo porque ahí todos andábamos armados obviamente y yo recuerdo que también tenía un machete y de los demás cubanos se 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 y y ese fue un pecado que también tuvimos con un cubano de los siete ¿recuerdas? si 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 yo recuerdo que lo encontraste ahí si yo él estaba ahí pero yo le decía cuando lleguemos a Panamá nos vamos a ver pero obviamente mi objetivo no era o sea mi objetivo era llegar acá y y cuando llegamos ahí recuerdo que nos encontramos a los amigos a los siete cubanos ahí te encuentras con todos ¿sabes? es muy bonito porque ahí te vas encontrando con y ahí nos encontramos con los siete que pasaron la selva y nos contaron ¿te acuerdas de este chico? tal bueno me recuerdo me contaron ahí que ya le había pasado algo otra persona la había y tuvieron que cambiarlo ¿no? o sea que prácticamente lo habían ¿sabes? tuvo que cambiar se dice con 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 la selva de 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 mujeres y tal y pidió que y bueno este no no vale la pena de aquí y obviamente ahí firmamos una bandera muy bonita que había ahí cada cubano para dejar nuestra huella había una bandera cubana ahí la firmamos cada cual contando las historias las anécdotas llegaba historias de todos tipos al otro lado estaban la selva de mujeres y los niños estaban aparte contaban quienes se habían muerto lo que había pasado mujeres violadas que le habían tocado sus genitales que te puedo decir se contaba de todo gente que se había muerto gente que le habían tirado de las lanchas mismas que yo pasé que le habían dicho no tírate aquí y los cubanos que han muerto hay ahogados parejas que han matado de todo de todo y tú te impactas ¿no? tú te impactas porque tú dices wow supongo que en ese momento al escuchar todas esas historias tú te sientes completamente afortunado totalmente totalmente si a mí me dice alguien volvería a pasar esto yo no lo hago si alguien me pregunta un consejo ¿crees que hacer esta travesía le digo que no la haga? y obviamente me vas a decir no pero si tú lo hiciste ok pero si tú me aconsejas yo no aconsejo a nadie para no quedarme con el cargo conciencia porque fui un privilegiado que tuve suerte si me dijeran y te cuento una anécdota en la selva había alguien que era de matanza no recuerdo el nombre que era su segunda vez por ahí había llegado a México lo habían deportado para Cuba y se había vuelto a ir y estaba volviendo a pasar la selva increíble 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 bueno en México supongo que recorrer México lo recorreríais en autobús hasta prácticamente llegar a la frontera con Estados Unidos ¿cómo fue? cuando nos sueltan ahí fueron estos tres días del 16 al 18 ya llegando a la frontera Matamoros era de noche mi parato creo que estaba dormido y hay un carro que empieza a hacerle seña al conductor para que parara y nosotros no, no pare no pare no pare fue una nos querían secuestrar me imagino que sí que serían tú te imaginas hasta los últimos días hasta las últimas horas estuvimos en riesgo o sea ya cruzando ya México entramos por Matamor o Tensa entramos nosotros y hasta las últimas horas gracias que el chofer no paró obviamente y pudo llamar a la policía y el carro se fue pero era una camioneta que le hacía señas que le hacía luces no hubieran raptado y yo le conté a mi parato y me decía no puedo creerlo o sea nosotros estuvimos pendientes y tuvimos vivimos 20 minutos de una tensión y el tipo se le metía adelante y el chofer fue valiente porque muchas veces estos choferes están prestados si están compinchados directamente están compinchados y bueno toca también decir que cuando nos entregamos en Tapachula ahí en esta prisión donde te entregas recuerdo que los mexicanos ahí los oficiales estos nos metieron miedo y nos decían ustedes aquí lo vamos a devolver ustedes se creen que porque son cubanos aquí no es así o sea como que te vamos a deportar decía no nosotros queremos entregarnos porque todo era esperar que te dieran un salvoconducto tener suerte y poder continuar tenías tres días para abandonar el país para llegar a Estados Unidos claro que obviamente hoy por hoy esto está más delicado esto está más complicado nosotros fuimos como la última generación de estos pies descalzos de estos pies secos muchos llegaron de esta manera de esta manera y y bueno de ahí entramos por Telsa no me acuerdo este pueblito de acá de Telsa creo que era Broadway o algo así que se llamaba y ya cuando veíamos ya ya era una sensación de que no puedo creerlo o sea esto creo que ya es Estados Unidos ya se veía como como otra cosa como más americano como más gringo y bueno no me lo podía creer tus sensaciones en ese momento estarías supongo que a flor de piel llegaste incluso a llorar o como te sentiste sí estaba emocionado llegamos a abrazarnos estábamos bien contentos bien llegué con una idea yo estaba ya con la mente de como que después de esto no y no pensé que era cuando empezaban los verdaderos problemas ¿no? pero recuerdo que besamos en la tierra mi padrastro besó la tierra el suelo americano era el sueño ¿no? y contento era emocionante poder haber llegado aquí poder haber logrado esto después de 48 días de todo lo que pasamos cosas que se me olvidarán obviamente porque fueron muchas cosas fueron muchos detalles ¿no? que 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 uno se le olvida esto fue a ver no recuerdo ni el año fue 2012 2012 2012 sí estamos ya en el 2021 imagínate 9 años y todavía recuerdo como si fuera o sea cada momento que me han marcado y bueno de aquí seguimos en un autobús hasta Miami no sé fuimos hasta Miami en Miami bueno yo por razones estuve dos meses allá después mi padrastro pues se quedó nos tuvimos que despedir yo me vine para para Nueva York Syracuse cuatro horas de Canadá donde vi un amigo mío estuve con él ahí casi un año estuve durmiendo ahí en el sofá y ya me daba pena prácticamente estaba a la espera del permiso de trabajo a la espera de los papeles no podía salir del país después de un año un día para que me diera la residencia obviamente y y bueno mi primer trabajo aquí fue recogiendo chicles con una linterna y fue increíble con unos guantes recogiendo chicles me encontraba muchas monedas 25 centavos y el otro tenía dos trabajos el otro era 7.25 la hora fregando platos pero nada se comparaba yo estaba tan contento tan feliz de poder estar aquí y hasta que después llamé a mi mamá y obviamente ya había hablado con ella y tal pero le dije no mira me voy para allá para tensas contigo y fue que fue que me vine para acá con ella y obviamente cuando llegué a Miami ya que pudimos comunicar la primera que llamé fue a ella y ella estaba muy contenta ella cuando me vio que yo llegué aquí bueno cuando ella me vio en las fotos que yo estaba muy flaco porque claro como la madre no y lloraba ella estaba llorando y obviamente ya cuando cuando ya después de 5 meses ya yo estaba ya gordo ya con la comida de aquí ya estaba recuperado ya te vio exactamente ya te vio recuperado que bien que bonito ya ya la comida acá obviamente no pero una experiencia de verdad que 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 me ha enseñado a ser mejor persona siempre la tengo ahí presente no pensé superar esto a veces uno como ser humano ni sabe la capacidad que uno tiene no de superar estos obstáculos yo yo no sabía no sabía que 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 podía podía hacer esto podía superarlo pude haber muerto en el intento fue una decisión que tomé en su momento arriesgada estaba contra la espada y la pared por la necesidad por por muchas cosas ¿no? no tenía opción yo creo que que tenía que decir que sí recuerdo que teníamos un amigo que le invitamos y él nos dijo que no así literal Pablo nos dijo yo tengo miedo yo no voy a irme de esta manera o sea yo por hoy de estar en Colombia a lo mejor no sé si hubiera dicho que sí hubiera llegado con nosotros o no sé o a lo mejor no sí claro o a lo mejor no si él dijo que no había que respetar ¿no? él nos dijo que no y automáticamente le dijimos no le dijimos más nada porque no me gusta forzarle a nadie y que después salga mal y con el cargo de conciencia ¿no? pues Rey te felicito yo me quito el sombrero ante esta historia 48 días 8 países teniendo mucho valor teniendo mucho espíritu de superación todo por conseguir un sueño al final lo conseguiste te doy mi más sincera enhorabuena muchas gracias y la verdad es que todo lo bueno que te está pasando ahora está claro que te lo mereces sí y Rey vamos a a dejar este segundo bloque de la entrevista la verdad es que ha sido emocionante estoy seguro de que todos los que han escuchado tu historia se han puesto en tu pellejo se han sentido en la selva se han sentido recorriendo los países todas esas vivencias que yo yo te digo disculpa que te interrumpa yo quería cuando yo llegaba aquí yo quería como hacerme un tatuaje desde Colombia Colombia Panamá Costa Rica Nicaragua Guatemala Honduras Honduras Guatemala México y Estados Unidos quería quería como porque cada país fue fue una oportunidad cada país fue tuve que pasar y fue donde me agradezco a cada uno de estos países porque si no no pudiera haber llegado a Estados Unidos sabes y eso quería tatuármelo en mi piel y bueno quería también haber cogido un pedacito de un poquito de tierra de cada uno pero obviamente uno va contra el reloj uno va expuesto uno no no tiene tiempo de nada uno va a riesgo y nosotros pues cualquier donde llegábamos veíamos que no éramos de ahí obviamente andábamos asustados con miedo pasando las necesidades pasando hambre unos días nos bañamos otro día no cuatro o cinco días en un autobús imagínate sin poder dormir o sea pero bueno lo importante yo creo que que se logró llegar acá pero siempre lo más importante al final es preservar la vida yo creo que no vale nada nada se compara con arriesgar tu vida ¿no? obviamente esto te lo digo ahora después de haber pasado esto si hubieras sabido que era así a lo mejor no lo hubiera ni hecho ya te digo fue extraordinario fue extraordinario pero reconozco que es un privilegiado poder contar esta historia poder decirte que atravesó una selva de ocho días la selva de Darien que puedes googlear y poner selva de Darien y vas a ver que es peligrosa que es una selva donde hay videos en YouTube donde hay cubanos que han perdido perdidos donde te pueden decir llevamos días aquí y no se sabe si esos cubanos estén vivos por hoy pero hay videos y hay grabaciones y hay pruebas de que ahí han muerto bebés han muerto mujeres han muerto personas han muerto cubanos entonces yo agradezco Pablo por estar aquí contártelo insisto te felicito por tu valor por tu espíritu de superación por tu gran coraje me quito el sombrero y bueno al final lo conseguiste y muy feliz porque hoy en día tienes yo creo que una buena vida una buena familia eres feliz además insisto tienes un canal de YouTube de los mejores que hay de Barça y vuelvo a recomendar a todos que os suscribáis a Cules del Pueblo con Rey Cule con muy buenas noticias del Barça con muchas tertulias e insisto otra vez con un aspedazo de entrevistas muy buenas muy buenas con muchos personajes muy interesantes y que Rey Cule sabe sacarle partido sobre todo y vamos a dejar aquí este bloque y próximamente seguiremos con seguiremos con nuestro amigo Rey Cule hablando ya de cómo le va en Estados Unidos y de su canal de YouTube ok no os perdáis la tercera parte de la entrevista a Rey Cule en ella su canal de YouTube sus entrevistas sus invitados sus ideas sus vídeos todo en la tercera parte no os la perdáis